La Dirección General de Tráfico refuerza su persecución a los vehículos que no tienen seguro o no han pasado la ITV. Se trata de los coloquialmente denominados como vehículos zombies, aquellos que se escudan en las bajas temporales para no pagar impuestos pero que siguen circulando. Para contrarrestarlo, el Gobierno ha publicado el nuevo Reglamento General de Vehículos con importantes novedades en este sentido. La nueva normativa recoge que una baja temporal solo podrá tener una duración de un año, prorrogable dos meses previa solicitud en la Jefatura de Tráfico antes de que termine el plazo. Si terminado este tiempo el dueño no da la baja definitiva, el coche será contemplado como una nueva alta y deberá contar con un seguro y asumir todas las exigencias administrativas pertinentes. Aquellos automóviles declarados siniestro total por las aseguradoras tendrán que pasar la ITV para seguir circulando en el caso de que el dueño quiera hacerse cargo de la reparación o quiera vender el vehículo. De esta forma se garantiza que dicho automóvil cumpla con las exigencias técnicas para circular y al mismo tiempo se mejore la transparencia en la compra-venta de coches usados. Quienes soliciten una baja temporal de un coche para exportarlo al extranjero tendrán que hacerlo en los siguientes tres meses a dicha aprobación. Si pasado este plazo el vehículo sigue en nuestro país, se le dará el alta de nuevo, con las mismas obligaciones fiscales y legales que tenía hasta entonces, tal y como sucederá con los vehículos que disfruten durante más de un año de una baja temporal. En el caso de que el vehículo tenga más de cuatro años o haya sufrido un daño importante, deberá pasar también la inspección técnica para confirmar que está en condiciones óptimas de circulación y que no se trata de exportación de residuos. Otra de las medidas que tomará de oficio la Administración será la de dar de baja definitiva a los vehículos que lleven más de diez años sin seguro o sin pasar la ITV. De esta manera se limpiará el listado de vehículos supuestamente activos que, pese a estar en las bases de datos municipales, ya no existen.